qué tal amigos cómo están saludos hoy es sábado julio 18 traigo lo que es la review completa en español de la nueva tableta 2015 el gg pad x 8.3 pulgadas comencemos ya ok amigos y comenzamos ya con la review en español de esta excelente tableta echando un vistazo a lo que es a la caja como ustedes ven mencionan el gg pad x por un lado tenemos una foto de la tableta en la parte del frente en la parte trasera mencionan que viene incluido en lo que es la caja pero echamos un vistazo ahora a ver qué nos trae la caja cuando abrimos obviamente tenemos lo que es la tableta ponemos la tableta a un lado veamos qué más nos trae en la caja tenemos lo que es a las instrucciones y cómo conocer y usar la tableta vemos también lo que es el cable usb cable usb es aproximadamente unos 4 pies de largo y aquí tenemos lo que es el cargador que echemos un vistazo a lo que es la tableta por fuera y vamos a comenzar a hablar de lo que son las especificaciones a la tableta viene con sistema operativo android 5.0 tiene un peso de 13.2 onzas tamaño en la pantalla es 8.3 pulgadas y de una resolución de 1080 x 1920 píxels tenemos lo que es un pixel density un poco bajo con 265 tenemos tecnología de IPS LCD cámara trasera de 8 megapíxels que te permite hacer vídeo en 1080 a 30 marcos por segundo tenemos también cámara frontal de 2 megapíxel en cuanto a lo que es el procesador tenemos una cual como snapdragon de 8 cores tenemos lo que es una memoria ram de 1800 megabytes a memoria interna de 16 gigabytes también la tableta ofrece acceso a tarjeta micro sd tenemos un acceso hasta de 128 gigabytes como ustedes ven la tableta ofrece 2 stereo speaker en la parte de atrás también ofrece lo que es una S Pen a por último mencionar lo que es la batería tenemos una batería de 4800 miliamperios y en cuanto a lo que es el acabado de la tableta por fuera como ustedes ven se ve excelente tenemos el logo de Bryson en la parte de arriba LG en la parte de abajo tenemos un acabado metálico se siente de muy muy excelente muy buena la calidad y una cosa única e interesante es la S Pen que ofrece esta tableta lo cual vamos a estar viendo más adelante veamos aquí lo que es la interface como ustedes se dan cuenta ofrece diferentes efectos para lo que es a desbloquear la pantalla si hacemos a la izquierda tenemos lo que es como un memo pad donde puedes escribir dibujar para esto sería también bastante útil lo que es a la S Pen lo cual vamos a ver más adelante si nos vamos hacia el otro lado tenemos un par de pantallas en la parte de abajo tenemos el botón de back de home y de recent applications como ven ahí está la opción de recent applications y tenemos la opción también de multi window lo cual lo vamos a ver después en la parte de arriba tenemos el acceso a los quick settings y también notificaciones como ven ahí tenemos lo que es un email a los quick settings tiene una opción de editing o editar lo cual te permite reorganizar a cuáles son los quick settings que tú quieres ver y aquí tenemos lo que es un acceso o una vista a los settings principales del sistema operativo de la tableta aquí tenemos una vista lo que es el app drawer el app drawer tiene dos opciones tiene apps y tiene widgets también tiene una búsqueda y tiene también un menú ok amigos aquí tenemos una vista lo que es la opción de multi windows como les mencioné anteriormente esta opción te permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo como ustedes ven tenemos aquí lo que es abierto los mapas y en la parte de de aquí de lo que es el desktop tenemos lo que es la aplicación del weather o el clima aquí tenemos lo que una vista la interfaz bastante agradable la interfaz bastante detallada te permite agregar ciudades y tiene algunos series para cambiar algunas de las opciones también justo en la parte de abajo del weather tenemos una aplicación donde te ofrece constantemente como sugerencias así le das un toque ahí te va a mostrar diferentes sugerencias aquí tenemos lo que es una vista una prueba lo que es la aplicación de google voice o google google search utilizando lo que el sistema de la voz responde bastante rápido reconoce muy bien la voz nuevamente todo esto es a través de la network 4g lte y echemos un vistazo a lo que es utilizando el navigation o la gps desde aquí desde lo que es la voz como ustedes ven abre todo bastante rápido una cosa interesante es el hecho de que la tableta viene en resolución de 1080 lo cual pues te va a permitir definitivamente tener una mejor imagen como ustedes se dan cuenta el mapa se ve muy claro como ustedes saben este es una tableta 4g que viene con su sim card aquí tenemos lo que es una prueba de velocidad como ustedes se dan cuenta a lo que es un speed test ahí dando resultados muy buenos nuevamente producto de la 4g lte de ryzen tenemos un excelente resultado de download y de upload también así que en cuanto a lo que es colectividad de lo que es a la red de 4g sin ningún problema con esta tableta ok amigos veamos a lo que una vista aquí al programa anturo de benchmarking a ver lo que es el resultado de lo que es un performance test de esta tableta a como les mencioné anteriormente tiene 8 cores y tiene una memoria ram de 1800 megabytes aquí tenemos el puntaje 29 mil 422 y aquí tenemos al lado el lg g4 con 47 mil puntos definitivamente no tiene el mismo performance que un teléfono como el lg sin embargo pues es un buen puntaje una buena tableta echamos un vistazo aquí a lo que es a la s pen como ustedes se dan cuenta a la s pen es bastante larga pero yo diría que acorde con el tamaño de la tableta en cuanto a la funcionalidad o funciones de la s pen como ves te permite escribir obviamente dibujar puedes cambiar colores puedes cambiar el grueso de lo que es la tinta o el estilo de la pluma sin embargo no ofrece totalmente la misma funcionalidad que vemos por ejemplo en la s pen que viene con el teléfono no la s pen que viene con el teléfono no tiene un botón casi en la parte de abajo que cuando lo tocas abre diferentes menús y diferentes opciones esta pluma no tiene eso pero como ven te permite también hacer lo que es el crop de alguna imagen también también la puedes usar como si fuese un mouse para navegar a través de la tableta activar diferentes aplicaciones como ustedes ven aquí estamos abriendo nuevamente lo que es el multi window con la con la pen o la s pen puede hacerle double tap para lo que hacer como un zoom así que como te digo anteriormente funciona como s pen pero también te funciona como si fuese un mouse a para navegar y abrir diferentes opciones a de la tableta como ven la s pen es plateada y en la parte de arriba de abajo tenemos lo que es un color negro ok amigos echemos un vistazo a lo que es a las cámaras tenemos lo que es a la cámara trasera desbloqueamos aquí la pantalla tenemos acceso a lo que es a la interface de la cámara como les mencioné anteriormente la cámara trasera de 8 píxel toma las fotos a bastante rápida a la interface está bastante simple y sencilla de entender puedes hacer vídeo puedes pausar puedes tomar fotos mientras estás filmando detienes el vídeo en el lado izquierdo en la parte de arriba tenemos el acceso a cambiarle el modo a simple o manual en el modo simple simplemente tocas en la pantalla para activar y tomar la cámara o tomar fotos y perdón tenemos lo que es el modo de panorama tenemos lo que es el modo también tienes el timer tienes la opción de cambiar el tamaño de la foto el tamaño de el vídeo tenemos también lo que es aquí una vista a la cámara frontal como le mencioné anteriormente de 2 megapíxeles y la interface de la cámara frontal bastante sencilla toma fotos bastante buenas y también la puedes utilizar en el modo simple simplemente dándole un toque a la pantalla que toma las fotos también puedes cambiar entre cámara frontal y trasera dándole con el dedo de la arriba hacia abajo a la pantalla aquí tenemos algunos ejemplos de vídeo ha tomado con la cámara trasera en resolución de 1080 ustedes se dan cuenta bastante claro el vídeo los colores se ven increíbles en cuanto a lo que era el enfoque de la cámara cada vez que nos acercábamos o alejábamos ningún problema hacia el enfoque rápidamente aquí tenemos una vista una foto aquí tenemos otra foto también y esta es un ejemplo de fotos tomada con la cámara frontal o selfies ok amigos en cuanto a lo que es a editar fotos les soy sincero estoy sorprendido no me esperaba tantas opciones en cuanto a lo que edición de fotos como ustedes se dan cuenta ofrece un sinnúmero de filtros así número de opciones puedes hacer crop puedes rotar la foto puedes cambiar lo que es el brightness o el brillo tiene diferentes filtros y la verdad que en cuanto a lo que esa edición de fotos muy buena a lo que es la interface y muy buena lo que son las opciones que ofrece la galería en cuanto a lo que es a editar puedes agregar también marcos a la foto ok amigos esta es una aplicación muy interesante me parece que se llama q pair es una aplicación que te permite conectar la tableta a tu teléfono como ven aquí tenemos lo que es el teléfono g4 y básicamente funciona como si fuese bluetooth de hecho la aplicación de bluetooth se activa cuando conectas esta aplicación vamos a conectar el g4 a la tableta y hacerle una pequeña demostración a ustedes básicamente al conectar los dos recibes notificaciones en la tableta que te entran a tu teléfono por ejemplo si estás usando la tableta tienes el teléfono digamos en el cuarto estás en la sala te entra una llamada te va a aparecer la notificación en la tableta que te está entrando la llamada si te entra un texto también te aparece una notificación igualmente si te entra un email inclusive hasta notificaciones de lo que es social medias como facebook o algo por el estilo y aquí tenemos una vista por ejemplo está entrando una llamada y como ven nos aparecen los iconos que está entrando la llamada en lo que es la tableta tenemos aquí también lo que es un ejemplo recibiendo un mensaje de texto también nos aparece la notificación en la tableta ok amigos aquí tenemos lo que es una vista a lo que es el air blaster es una aplicación muy interesante que nos permite controlar lo que es la televisión igualmente lo que es tu caja de cable funciona bastante bien como se dan cuenta puedes cambiar los canales subir el volumen inclusive tienes acceso a lo que son tus grabaciones en tu caja de cable amigos como se han dado cuenta hasta ahora la tableta se ve muy bien pero echemos un vistazo a lo que son unos juegos en altos gráficos para medir el performance pongan atención a lo que es los gráficos la claridad de la pantalla pero también los speakers que tiene dos speakers en la parte trasera todo lo que tengo por ahora les agradezco mucho por el vídeo suscríbase por más compartan el vídeo para ayudar a los demás conclusiones finales me encanta la tableta la recomiendo al 100% tienes lo que es la conectividad 4G tienes lo que es una pantalla en 1080 tienes una cámara de 8 píxeles que te permite hacer vídeo en 1080 tienes lo que es un buen performance una buena batería y dos speakers en la parte trasera así que amigos gracias por el vídeo nuevamente suscríbase por más y los veo en la próxima chao gracias